Tenía un problema de filtración, el cual me recomendaron a Dr. Filtración y utilizó, para mi reparación de filtración, utilizó membrana líquida, la cual me selló. Aquí le muestro. Esta es la loza la cual se filtraba hacia mi sala. En mi pared, antes de colocarle el papel adhesivo, se me filtraba todo lo que era la pared. El cual vino el Dr. Filtración y utilizó membrana líquida en esta pared y me selló la parte de arriba, la loza y la parte de abajo y todo fue solucionado. Igual tenía el problema con la ventana y ya no tengo el problema de que se me filtre el agua. Gracias a Dr. Filtración. Estoy muy satisfecha por el trabajo que hizo el joven y es muy recomendable. Gracias.